¿Qué tal señores? Buen día, mi nombre es Ricardo Rangel, les estamos transmitiendo desde la cueva a nuestro taller en Ciudad de México y el día de hoy me gustaría platicarles acerca de por qué hacemos lo que hacemos. Esta es una idea que siempre está rondando mi cabeza, más bien es por qué hago lo que hago. Es un monólogo interior y tiene que ver con que ayer recibí un mensaje de parte de un familiar mío que me está contactando por parte de otro familiar que tenemos en Guadalajara, familia lejana. Pero familia a final de cuentas, estamos hablando a lo mejor de mi tía Alma, mi tía abuela, que si la he visto tal vez una o dos veces en mi vida son muchas. Sin embargo recuerdo que la última vez que estuvo aquí con nosotros fue en una fiesta que organizó mi papá para mi abuelo, para Panchito. Un amigo mío en Estados Unidos acaba de publicar un texto que dice México es el país que más música escucha desde el punto de vista de sus habitantes. De estas cosas de Facebook que uno no sabe si son ciertas o no. Pero yo quiero pensar que eso se puede corroborar si eres mexicano y estás viendo esto. Pasa mucho en Latinoamérica también. Pero aquí en México es impresionante, sobre todo cuando tengo la oportunidad de salir, de ir a algún restaurante en el extranjero y puedes escuchar la música que tienen en la cocina, sabes que son mexicanos los que están ahí adentro por lo que sea que estén escuchando. Aquí en el país pasa, tienes música en la calle, tienes música en el tianguis, en el mercado, en la tienda, los talleres, las empresas, todo el mundo tiene música. Que es una cuestión cultural muy arraigada, muy fuerte que tenemos todos. Y ese es el recuerdo que normalmente viene a mi mente cuando yo empiezo a hablar de distintas etapas en mi vida. Y tiene que ver también con los negocios. Espérenme tantito, ahorita les voy a platicar cómo todo esto engrana. Me avisan que tenemos un primo que está en una condición muy delicada. De hecho, si nos hacen favor, es Eduardo Antonio Briseño Rangel. Está ubicado en el Centro Médico, piso 10, cama 10,121. ¿Por qué es esto importante? Porque si ustedes pueden hacerme el favor de ir y donar sangre, se los agradeceré con todo el corazón. Los que me conocen saben que somos muy apegados a este tipo de causas. A lo mejor no lo hacemos públicamente porque me parece como una manera barata de promover al taller. ¿Me explico? No es un tema de promoción o de decir que somos una empresa socialmente responsable. No me interesa esa parte. Pero creo que cuando hay que apoyar, hay que apoyar. Esto es en Guadalajara. Se ocupa cualquier tipo de sangre, de preferencia o positivo. Eduardo va a tener una intervención un poco delicada. Y necesitamos 10 donadores. Entonces, si me pueden hacer favor, si tienen un poco de tiempo y está en sus corazones, lanzarse al Centro Médico, piso 10, cama 10,121. Esta información es importante porque la tienen que dar al momento de hacer la donación. Para que, si pueden, pues mándenme un mensaje, mándenme un WhatsApp. Este, con la foto del, no sé, les dan un recibo o alguna cosa así. Aquí en México hemos ido a donar, pero no sé si cambie allá. Bueno, y ese es el favor que les voy a pedir el día de hoy. A cambio, les voy a entregar algo que pudiera servirles tanto a nivel personal como en sus negocios, de una manera en la que a nosotros nos ha servido también. Y tiene que ver con que, este artículo que les platicaba, en México se escucha mucha música, sí. Y creo que tiene que ver con la cruda realidad del país. Tiene que ver con que la realidad a veces es muy difícil de soportar. Y el arte en general, la música incluida, es un bálsamo, es una manera de sortear las cosas difíciles que tienes que pasar en tu vida. Y digo sortear porque no tienes de otra. Lo tienes que pasar, lo tienes que hacer. Y tal vez en México es un país de contrastes. Lo amo y lo odio con todo mi corazón. Es un país que te va a hacer sufrir y te va a hacer inmensamente feliz al mismo tiempo. Todos los que somos mexicanos creo que podemos entender esta parte. Es un país que adoro con todo mi corazón. Y la música está muy arraigada en nuestra gente. La música está muy dentro de... Y esa es la razón por la que yo me dedico a lo que me dedico. Hay una canción de los Bukis que dice Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Por ahí búsquenla. Y habla precisamente de este tipo de situaciones. Y una de las cosas que a mí más me gusta es un día lluvioso Y poder tener la bendición de estar refugiado bajo un techo. Podría ser un paraguas. Podría ser una lámina, una lona. Escuchar desde dentro la lluvia hacia afuera es una de las cosas que a mí más me fascinan. Y mucho tiene que ver con esta idea que esa canción en algún momento sembró en mí. De qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Que tiene que ver con mi infancia, con cosas que uno va pasando. Y es a partir de ahí que empiezas a crecer como adulto. Y empiezas a rastrear este tipo, vamos a decirlo, de ideas que se van quedando contigo. Y que eventualmente no te das cuenta pero te hacen hacer otras cosas. ¿A qué me refiero? Esta es una colección pequeña de audífonos que yo tengo. Algunos los he regalado. A veces se los paso a mi hija. Cuando ya no tienen un uso para mí. Normalmente tengo, vamos a decir, los de la chamba. Que son unos audífonos económicos. Estos son unos Sennheiser. Estos audífonos yo los ando, vamos a decirle, banqueteando en todos lados. La verdad es que no me importan mucho. Están normalmente aventados por ahí. Tengo un juego de audífonos mediano también. Estos son unos Sonos Faber. La serie Prima. Son unos muy buenos audífonos. Son de una categoría superior. Los materiales son superiores. Y lo que va a ir sucediendo es que mis canciones o mi música. Puedo notar las diferencias drásticas. Sobre todo cuando ocupas un reproductor de buena calidad. Como un Fio X7. Como este que es el reproductor de base de aquí del taller. Acabamos de comprar un iPad también para un juego de torres que tengo allá. Que luego les voy a platicar de qué se trata. Pero este es mi setup personal. Y acabo de agregar estos a la colección de mi uso personal. Estos son unos Focal Clear. Obviamente siempre me preguntan todos que cuánto cuestan. Que si los vendemos. Que todo eso. No se preocupen por esa parte. Porque no es. Creo yo importante. Porque no es el tema de cuánto gastas en este tipo de cosas. No se trata de eso. Se trata de la experiencia. De vida. Que estos objetos. Te regalan diariamente. Al momento de mejorar. La calidad de la música. Que realmente te toca. La música que realmente te transforma. Y tener la posibilidad de ir creciendo. En cuanto a esa experiencia. Me explico. Obviamente esa experiencia tiene un tag de precio. Esa experiencia tiene un precio implícito. Pero a final de cuentas. Eso es para lo que trabajamos. Y eso es lo que cuesta. Tener a un fabricante especializado como este. Ponerse a desarrollar unos audífonos brutales como estos. Y tal vez si tú estás acostumbrado a escuchar beats. O Skull Candy. No te voy a decir que estás mal. Pero te voy a decir que te estás perdiendo de muchísimo. 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 Sin embargo desde el punto de vista comercial. Hay vamos a decirlo. Estratos de mercado. O segmentos de mercado. Donde Skull and Candy. Donde unos audífonos beats. Donde cosas de ese estilo. Pues tienen. Vamos a decirlo. Un nicho donde pueden encajar perfectamente bien. Donde hay gente a la que tal vez busca una experiencia. Particular en cuanto a un género musical. Vamos a llamarle. No sé. Exagerado. O detallado en algún cierto punto. Que no tiene que ver con la reproducción fina. Vamos a llamarle. Estos audífonos comparten algo en común. En general. Y es que son audífonos planos. Audífonos de referencia. Son audífonos que no agregan típicamente. Coloraciones. O lo menos que se pueda. Obviamente dentro de su rango de precio. Y aquí tiene que ver con que. Si vas gastando más. Puedes llegar a obtener un audífono más puro. Generalmente. O con más cuerpo. O con más sensación de espacio. O con más. Hay un chorro de detalles en los que. Realmente si tú eres fan de alguna marca en particular. O sea. Tampoco me quiero meter en temas de esto. Es mejor que lo otro. Porque es un tema personal. Y tiene que ver con la música que a mí me gusta. Y tiene que ver con. Ustedes alguna vez. Han ido a alguna fiesta. Y alguien alguna vez les dijo. Oye. Pon tu música. Para que esto se anime. Pues yo soy ese güey. Que ponía su música. Y todo el mundo decía. Quiten eso. Manches. ¿Quién le dijo ese güey? ¿Quién lo invitó? La música que a mí realmente me hace click. Es música que a nadie más le gusta. Música que a nadie más le importa. Es un tema. Profundamente personal. Y muchas veces tiene que ver con todas las experiencias. Que he tenido desde mi infancia. Mi adolescencia. Mi adultez en este momento. Que ahora tienen mucho que ver con. Lo limitado del tiempo que tenemos. Para estar en este mundo. Cada vez más empiezo a pensar en estos temas. En mis hijos. Ayer armamos una. Una casa de campaña. A tamaño grande. En el departamento. Donde vivimos. Mi casa. Su casa. Es un departamento de tres recámaras. No diminuto. Pero es pequeño. Y armamos la casa de campaña grande. Para que teníamos ahí. Con la que salíamos a acampar a la media luna. Porque mis hijos estaban batallando. En una casita de juguete. Y no cabían los dos. Son dos chamaquillos. Uno de tres años. Y una de nueve años. Próximamente. Entonces armamos la casa de campaña grande. Pusimos unas cobijas. Pusimos. Unas almohadas. Y. Se me había olvidado. ¿Sabes? Hasta qué punto. Estas cosas. Cuando yo era niño. Y mi papá las hacía por mí. Me dejaron. Todas estas marcas. Que no se pueden lavar. No se pueden borrar. Y lo volví a sentir el día de ayer. Cuando le armamos su casa de campaña. A los niños. Lo cual. Parece una idiotez. Recuerdo que mi sogra se molestó. Y me nos dijo. Ahora. ¿Qué van a hacer? Ya era tarde. Ya estábamos cansados. Fue un día largo. Y están armando una casa de campaña grande. Sin embargo. Vi el potencial. En. En la sonrisa de mis hijos. Vi el potencial. En el. En el rostro de mi niña. Cuando. Cuando lo armamos. Y empezamos a jugar a la casita. Y. Y otra vez. Vuelves a ser niño. ¿No? Y de fondo estaba una canción. De Rocio Durcalo. O de cualquier cosa que estuviera tocando. Y esa es la. Información. Que ahora yo entiendo. Cómo se me quedó grabada en la cabeza. Cuando yo jugaba de niño con mis papás. Y cuando. Nos reuníamos para comer. Y cuando hacíamos todo este tipo de cosas. Con un soundtrack sonando por ahí. En algún lugar. Esas experiencias. Son las que normalmente. Yo a través de la música. Busco volver a reconstruir. Busco volver a revivir. Busco invertir en equipos. Cada vez más competentes. Y nuevamente. El tema del precio. Pasa a segundo plano. Porque aún cuando no. Contábamos con nada. Ni lugar en donde caernos muertos. Pues lo que yo buscaba. Era escuchar mi música. Desde el celular. Desde la computadora. Desde donde se pudiera. Que tú tengas acceso. Creo que todo gira en realidad. Alrededor de la música. No gira en base al precio. De las cosas que tú tienes. Gira en base a la experiencia. Que tú tienes. Con revivir nuevamente. Esos momentos con tu familia. Y revivir nuevamente. Todos esos. Pasados. Que. De ninguna manera. Puedes volver a. A reconstruir. Este. Pero en muchos casos. Puedes tener la intención. De volverlos a recrear. Ahora para alguien más. ¿Me explico? Y eso es como lo hermoso. Lo bonito. De todo esto. Que tiene que ver con la labor. Que nosotros hacemos. Que es el tema. Con el que empecé platicándoles. Y si tú nunca has preguntado. Nunca te has preguntado. A ti mismo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué trabajo? Para lo que trabajo. Creo que. Vale la pena. Que en algún momento. Lo hagas. Porque en el momento. Que te encuentras. Ese motivador. O esa satisfacción. Realmente tu trabajo. Se vuelve. Un playground. Es un segundo plano. El tema de hacer dinero. Con lo que sea que hagas. Estamos hablando de. De cosas más importantes. Aquí me explico. De cosas más trascendentales. De cosas. Más grandes que tú. De cosas más grandes. Que la inseguridad del país. De cosas más grandes. Que la economía. La política. De cosas más grandes. Que. Si tu taller es. Si tu taller es reconocido o no. Si la gente sabe quién eres o no. Hay cosas más importantes. Que. Sobre todo en redes sociales. Hemos ido. Perdiendo el foco. Porque lo que buscamos son. Generalmente likes. Como sociedad. Y la aceptación. De gente que ni siquiera nos ubica. Creo yo que este tipo de. De mentalidades. Son importantes. Yo no las inventé. Yo las fui. Descubriendo. Como partes importantes de mi vida. Conforme fui creciendo. Y en algún momento. Me di cuenta. Que son muy importantes para mí. Y quiero seguirlas fomentando. Y quiero seguirlas teniendo. Y quiero seguirlas experimentando. Y. Sigo consumiendo música. Para mí. Para mis hijos. Para mi familia. Porque eso me hace una mejor persona. Extraño que eso. Tenga sentido. Es la razón por la que. Hago lo que hago. Sin más. Por el momento. Acuérdense que tenemos entrenamiento. En Ciudad de México. 28 de noviembre. Tenemos entrenamiento. En Las Vegas. Vamos a dar un entrenamiento. En Las Vegas. ¿Quién lo hubiera dicho? El 11 de noviembre. Si quieren informes. De los entrenamientos. 55-32-25-56-11. Es mi. Bueno. El teléfono del taller. Ahí pueden mandar un WhatsApp. Normalmente yo estoy al pendiente de ese número. Y también si quieren venir a cotizar algún proyecto. Les invito a visitarnos en el taller. No podemos dar cotizaciones por medio escrito o platicado o por teléfono. Necesito ver físicamente el vehículo. Eso es algo que a veces se me complica demasiado. Tratar de imaginarme cómo resolver un tema a distancia es prácticamente imposible. Entonces, pues gracias. Y les recuerdo, por favor, si tienen la oportunidad de apoyarnos en Guadalajara. Con mucho gusto yo estaré dispuesto a devolverles el favor cuando ustedes lo requieran. Eduardo Antonio Briseño Rangel. Centro médico. Piso 10. Cama 10.121. Cualquier tipo de sangre. De preferencia o positivo. Esto es en Guadalajara. Entonces, ahora sí que amigos de Guadalajara. Échenos la mano, por favor. Mi nombre es Ricardo Rangel. Esto fue el taller de la cueva. Luego les platico qué más estamos haciendo. Saludos.